La noche, dale, 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 no me haces ir, porque sigo yo, porque sigo yo, que se quede en el camino. Dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo. A ver, ¿cota? A ver, ¿a qué sigue? La noche, dale, 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 no me haces ir, porque sigo yo, que se quede en el camino. Dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo. A ver, ¿cota? A ver, ¿a qué sigue? La noche, dale, 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 no me haces ir, porque sigo yo, que se quede en el camino. Dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo. A ver, ¿cota? A ver, ¿a qué sigue? La noche, dale, 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 no me haces ir, porque sigo yo, que se quede en el camino. Dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo. A ver, ¿cota? A ver, ¿cota? A ver, ¿a qué sigue? La noche, dale, 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 no me haces ir, porque sigo yo, que se quede en el camino. Dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo. A ver, ¿cota? A ver, ¿cota? A ver, ¿a qué sigue? La noche, dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo. A ver, ¿cota? A ver, ¿cota? A ver, ¿a qué sigue?